Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien. Bienvenidos al segundo episodio del podcast del canal Orange Talks. Primero que nada, muchísimas gracias a los miembros del canal que estarán viendo este episodio con meses de antelación. Muchísimas gracias por su apoyo. A día de hoy que estoy grabando este video son Fabián Naranjo y The Soviet Seva. Así que muchísimas gracias por confiar en este proyecto y por hacer que esto sea posible. A los que lo vean después, cuando esté disponible para todos los públicos, muchísimas gracias también por estar aquí. De momento no puedo saber sus opiniones con respecto al podcast porque hay mucha diferencia entre cuando grabo esto y cuando ustedes lo ven. Por lo que es que cuando estoy grabando esto no creo que ni siquiera el primer episodio del podcast sea público. Entonces estoy con un revuelto mental en la cabeza brutal. Pero igualmente sus opiniones con respecto al podcast las valoro mucho. Y claro, les mando un saludo y un muy fuerte abrazo. En serio, gracias por el apoyo a esta nueva sección del canal. Y recuerden que sus likes y comentarios valen muchísimo. Y también, claro, que les tomaré en cuenta para los próximos episodios del podcast. Quizás no para los más inmediatos, pero sí obvio para los que haré en el futuro. Pero bueno, vamos a empezar que yo siempre me enredo mucho. El tema que hoy nos atañe es, como verán en el título y en la miniatura, es la conexión que existe entre el protagonista de una historia y el jugador. En este caso, ya me conocen, vamos a estar centrándonos enteramente en Call of Duty. A lo mejor menciono otras sagas para aclarar alguno que otro punto para ejemplificar. Pero hoy estaremos centrándonos especialmente en lo que sucede por aquí, por Call of Duty. De todos. O sea, piensen en todos los protas que hay en toda la saga. Y bueno, antes de empezar, les doy un contexto rápido del video. Además, les doy tiempo para opinar, amigos. ¿Cuál es su protagonista favorito de todos los Call of Duty? Díganmelo abajo en los comentarios. Estaré dejando una encuesta en la pestaña de comunidad para cuando esté grabando esto. Así que bueno, ya se harán una idea de cuánto tiempo pasó. Y bueno, se harán una idea de cuándo estoy grabando esto. Pero el caso es que, como contexto rápido, la otra vez estaba haciendo algunos análisis del Resident Evil. Que para este punto, asumo que ya lo habrán visto, ¿saben? Y cuando estoy grabando esto, al video le fue terriblemente. Lo cual me da mucho a pensar, ¿saben? O sea, siempre me dicen que quieren que suba variedad, que suba variedad y que todo esto. Pero cuando llega la variedad, nunca me demuestran de verdad verdadero apoyo en la variedad. Pero bueno, el caso es que ahí están. Y los que lo hayan visto lo disfrutaron. Los que no, pues se lo perdieron. Nada que hacer. El caso es que estaba viendo muchos análisis del Resident Evil. Estaba buscando tanto inspiración como una segunda opinión. Y entre video y video me encontré uno con justamente el título de nuestro podcast de hoy. El de la conexión entre protagonista y jugador. El video es de Alejandro Julián. Un canal de un men que, siendo sincero, no tengo ni la menor idea de dónde viene. Saben, me suena argentino, pero no puedo saberlo. En serio, me confunde, lo siento. Pero el caso es que es un tipazo. Y sus análisis son brutales. Se los recomiendo mucho. Desmenuza los juegos a niveles impresionantes. Son análisis muy sesudos y muy técnicos. Por lo que, si buscan eso, Alejandro Julián es perfecto para ustedes. Analistas aparte, en este video no utilizaré clips como se hice en el anterior. Porque esta vez no lo veo necesario. No estamos hablando de un video de un youtuber de hace 12 años. Sino que estamos hablando de algo más reciente, más normal, más terrenal. Pero bueno, el caso es que ese es como un pequeño contexto. Encontré ese video y se me ocurrió hablar de ese tema aquí en el canal con ustedes. Y bien, entrando de lleno en materia. El protagonista es, junto con el antagonista, el personaje más importante de cada historia en cualquier medio. Es verdad que hay casos en los que el protagonista no es más que un secundario al lado del verdadero personaje principal. Pero son más que nada excepciones de las que estaré hablando. Pero si no tienen idea de lo que les estoy mencionando, pues hace unos meses hice un video de este tema que les recomiendo encarecidamente que vean. Sobre la diferencia entre protagonista y personaje principal. Pero siguiendo con lo que nos atañe, el antagonista es fundamental en los Call of Duties. Es el personaje que siempre vamos a controlar. Perdón, dije antagonista, ¿cierto? El protagonista, el protagonista es el que siempre vamos a controlar. Por lo que, lógicamente, es aquel personaje con el que más empatía desarrollamos. Por eso siempre tenemos más cercanía hacia él. Y no tanto hacia los demás, ¿saben? O de pronto a un personaje que esté muy cerca de él, pero es normalmente hacia él. Bien, creo que hay muchas maneras de tener un protagonista. Alejandro menciona dos en este caso. La primera es aquel protagonista que tiene exactamente la misma información sobre la historia y sobre el mundo a su alrededor que tenemos nosotros. Y por otra parte está aquel que tiene más información que el espectador o, en este caso, nosotros, el jugador. Este tipo para mí genera cierto desapego. Que él sepa cosas que nosotros no es como que nos aleja un poco. Por eso prefiero el primer tipo. Y afortunadamente ese es el estándar de Call of Duty. Y sobre Call of Duty, a lo largo de toda la saga tenemos muchos y muy diversos protagonistas. Cada uno con su manera especial. Y a su vez única de conectarse con el jugador. Así que, ¿qué les parece si repasamos cada una? Empezaremos como siempre en Call of Duty 4. Y aquí tenemos tres protagonistas, o al menos tres personajes jugables. Tenemos a Paul Jackson con los Marines, a John Soap McTavish con el SAS, y al capitán John Price también. Aunque ese lo manejaremos en un periodo muy corto. Empezando con Jackson, su protagonismo es algo muy anecdótico, nunca mejor dicho. Paul no es más que una skin diseñada para que el jugador autoinserte su persona dentro de él. Y sienta el conflicto como suyo. Es verdad que Jackson, pues, tiene un nombre. Pero no es más que una etiqueta para el lugar donde debería ir el jugador. Y es perfecto en ese sentido. Sin diálogos, sin interacciones, sin personalidad, sin voz más allá de los jadeos cuando es herido. Es básicamente eso, un cascarón que nos sirve para ir viendo en primera persona el conflicto entre los Estados Unidos y el país ficticio del juego. Que yo quiero creer que es Urquistán, ¿saben? El país del nuevo Modern Warfare. Pero es igual. Ni con Jackson, ni con los Marines, se puede generar mayor empatía. El único que tiene un rol mínimamente destacable es el sargento Griggs, quien, sí, su personalidad cumple un estereotipo de la persona afro que lleva una ametralladora ligera, está muy fuerte y escucha gangsta rap. Pero más adelante resulta un aporte importante. De resto, los Marines no sirven para nada más que para morirse, nunca mejor dicho. Y no me malentiendan ni me funen, por favor. La función de los Marines aquí es mostrarnos la invasión. Diferentes escenarios, y cuando llegue el momento, que nos muestren la brutalidad del conflicto. La escena del nuclear en este juego es algo brutal, porque nos muestra la crudeza de la guerra. El hecho de que todos los soldados con los que habíamos luchado codo a codo, si bien no tienen personalidad alguna, duele verlos morir. Duele esta escena saliéndonos del helicóptero y viendo a nuestros compañeros muertos con la ciudad destruida. Puede parecer que el rol de estos tipos es simplemente efectista, pero es importante porque le muestra al jugador la escala del conflicto. Eso creo que se los habré mencionado en un video que ya habrán visto. Pero el caso es que vemos el conflicto en primera persona, pero sin acceder a un plano de implicación tan emocional, tan personal. Y aunque sirven como mártires para el otro protagonista, Soap. El en este momento Cabo McTavish tiene un papel importante en la historia, pero muy similar al de Jackson. Es nuevamente nuestra piel dentro de este nuevo mundo, y nos lleva aún más de la mano teniendo el entrenamiento con él, nuestro primer contacto con el juego, con las armas, con gas, Price. El perfecto es perfecto para esto, otra vez mudo, pero este sí que interactúa mucho más, con Price que con nadie, claramente. Pero interactúa y rompe la dinámica que tenía Jackson con los Marines. Aquí tenemos a alguien que se preocupa por nosotros. Y como Soap es mudo y Price nos mira a los ojos, es muy genuino, y se siente aún más genuino hacia el final, donde Sakaev acaba con el equipo. Griggs da su vida por nosotros en un momentazo, vemos como matan a Gas y al resto de nuestros colegas, y Price deja su última esperanza en nuestras manos. Para mí la construcción de este momento es genial, porque viene después de momento tras momento tras momento con el equipo, y se siente verdaderamente orgánico. Y si bien no conectamos con Soap al máximo, sí que conectamos con el equipo, nos hacemos parte de él, y por ese lado Soap cumple con su función de manera genial, dándole un acercamiento más personal al conflicto. El último es Price, quien nos plantea una perspectiva distinta, nos muestra a otro mundo, y más que nada sus misiones sirven para entender la evolución de personaje, de un teniente a un capitán, pero es algo que veremos más adelante con otro personaje que ya mencioné. De World of War no quiero hablar mucho, porque lo que puedo rescatar de Miller es básicamente Soap en Cut 4, y lo que puedo rescatar de Petrenko es también como Soap en Cut 4. Así que me disculparán si me lo salto, pero no quiero que redundemos mucho en esto. Bien, llegamos a Modern Warfare 2, y aquí la vuelta de la tortilla es brutal. Price ya no está, en vez de Gas tenemos a un Ghost, y Soap fue desplazado del protagonismo a estar en el lugar en el que antes estaba Price. Aquí tenemos más protagonistas, 4 si no estoy mal, 5 no tengo idea, Joseph Allen, Gary Roach Sanderson, James Ramírez y el mismo Soap McTavish, eso si no contamos al tipo de la estación espacial, pero bueno. De Allen y Ramírez tampoco hablaré mucho porque cumplen básicamente el rol de Jackson, Allen muere en No Roshan, dándonos impacto y una justificación para la trama, y Ramírez nos da más impacto y es básicamente él quien carga con todo el heroísmo de la historia, dándonos momentos legendarios, pero sin implicarse de manera emocional en el conflicto. Con el astronauta tenemos más de lo mismo, él se come de cara el PEM que lanzó Price, y nos quiere dar impacto, y estos tres cumplen muy bien su rol, pero los interesantes aquí son Roach y Soap. Roach vuelve a cumplir el papel de Soap en el juego anterior, el novato al servicio de su capitán, pero va más allá porque Roach muere revelándonos la traición de Shepard, algo brutal. Incluso Ghost cumple muy muy bien su papel, aquí está bastante bien, pero centrándonos en Soap, manejarlo es una gran experiencia, Soap como antes también carga con el peso de la campaña a nivel sentimental, es el que se reencuentra con Price, él le devuelve su pistola, con la que acabó a saca Eva además, algo que si bien no tiene mucho sentido, es un detalle muy lindo, pero siguiendo con lo anterior, Soap carga con el peso emocional, y es al que le duele la muerte de Soap y Roach, digo de Ghost y Roach, quien se enoja por la traición de Shepard, y si bien sigue estando muy ligado a nosotros, parece una extensión nuestra, ya lo reconocemos como un ente aparte, con el cual empatizamos mucho, estamos muy motivados a controlarlo y llevarlo a la victoria sobre Shepard, y lo reconocemos como alguien más aparte de nuestra esquina, ahora sí, el bueno de Soap se ganó el ser una persona. En Black Ops 1 cambia la situación, tenemos a Mason y a Hudson básicamente, y son muy interesantes, ah bueno pues claro, también tenemos a Reznov, ya ninguno sirve como nuestra piel, Reznov es un personaje que teníamos completamente consolidado desde World at War, y lo único que hicimos fue cambiar de perspectivas, ahora él veía con admiración a Petrenko, pero seguía siendo él el grandísimo soldado, aunque solo sirvió para mostrarnos más tipo Jackson, como el desprecio al protagonista que estábamos usando, el caso es que bueno, tenemos eso ahí, luego tenemos a Mason y a Hudson, que lo que les digo, son personalidades aparte, y eso es genial, tienen un carácter muy marcado, es más fácil verlos con respeto y admiración, rompen el esquema de protagonistas que habíamos tenido hasta ahora, e incluso en determinado punto de la campaña, generan como esta tensión brutal, porque Hudson sabe más cosas que Mason, por lo tanto nosotros también la sabemos, y nosotros queremos que Hudson detenga a Mason y a Reznov, pero al mismo tiempo seguimos a Reznov y lo acompañamos, y queremos que este acabe con Steiner, y que cumpla su venganza, y el clímax, es espectacular, pero en ningún momento nos desconectamos de ningún protagonista, fue genial que Hudson mencionara nada sobre la verdad de Reznov hasta ahora, hace que todo sea mucho más verosímil, que todos lo podamos creer y que sea muy impactante, aquí es Mason el que carga con el peso emocional de la trama, que si la venganza de Reznov, la muerte de Woods, y si bien Hudson queda en un segundo plano, es genial la conexión que se genera en este caso, porque es algo nuevo, y para mí personalmente es como deberían ser los protagonistas de la saga. En Modern Warfare 3 creo que hubo un paso atrás en comparación con Black Ops 1, y es que tenemos a Frost, que es como Jackson o como Ramírez, con un poquito más de personalidad, pero nada más destacable la verdad, aunque sí me parece interesante que no lo mataran en cámara, no sé si es porque querían darle un poco de lore al modo supervivencia, porque por ahí se dice que él es el personaje en ese modo, o si se lo querían reservar para el posible Modern Warfare 4, me parece interesante, pero en este juego cumple la función de Ramírez básicamente, aunque su interacción con Sandman es algo diferente, pero no cambia mucho, Burns que solo está en una misión es más de lo mismo, un poco de fanservice porque aparece en Griffin y Walcroft, además tenemos mucho impacto, lo mismo con el señor Davis, pero no mucho más, con Yuri es donde viene lo interesante, porque Yuri es un desconocido, sí, hacen encajar de manera magistral a este personaje, pero se siente un poco forzado, aún así tiene implicación emocional, muchísima, y es él quien ve morir a Soap y a Price llorándolo además, es él quien da su vida porque Price acabe con Makarov, es él quien nos muestra todo lo que había hecho Makarov desde otro punto de vista, es él quien nos acompaña en esta aventura, y si bien lo sentimos un poco alejado, se genera conexión, aunque no es nada muy novedoso. En Black Ops 2 nos encontramos a David Mason y a Alex Mason, sobre Alex ya hablamos y aquí cumple la misma función, así que todo normal, con David es diferente, porque se parece mucho a lo que fue su padre, y vamos descubriendo la historia a la par de él, nos podemos encariñar mucho y hasta podemos participar de la historia con determinadas decisiones, así es como se le añaden capas al personaje, y es un poco diferente a su padre, aunque podemos relacionarnos con él de la misma manera, incluso identificarnos un poco más. En Call of the Ghost pasa algo distinto, porque tenemos única y exclusivamente a Logan Walker, el resto son todos personajes que aparecieron solo durante una misión y no cumplen mayor impacto, bueno, en realidad están hechos para hacer ese impacto, pero no cumplen otro papel, perdón, eso es lo que pasa cuando no escribo un guión para un video, pero el caso es que Elias se parece mucho a Price en ese sentido, es el personaje que utilizamos durante esa misión, vemos su evolución, vemos en este caso el desarrollo de Rourke, pero eso de pronto queda para otro video, el caso es que en definitiva nos quedamos con Logan, quien sí, es alguien, ¿saben? Tenemos a Hesh, tenemos a su hermano, o sea, Elias que es su padre, interactuó bastante también con los otros Ghost, y tienen cierta buena dinámica, pero es mudo. El hecho de que Logan no diga ni una sola palabra a lo largo de la campaña, quizás sea un paso atrás otra vez comparación con Black Ops 2, pero el hecho de que no demuestre ni un solo rasgo de personalidad, vuelve a hacer que el personaje sea una skin, una mejor que las anteriores que habíamos tenido antes, eso sí, pero una skin al fin y al cabo, hubiera sido muy interesante verlo después del lavado cerebral, con una personalidad de villano como Rourke, eso hubiera sido espectacular, pero con lo poco que tenemos, pues el juego hace bastante, la relación que tiene con su hermano, sus amigos, su padre, y el mismo Rourke es interesante, y los mete de lleno en la trama, todo el peso emocional y de heroísmo recae sobre él, y el jugador perfectamente puede adaptarse a él, sentirse él, y eso está bien logrado. No me parece un paso atrás tan fuerte como si lo fue Yuri, pero efectivamente, de pronto otro tipo de personaje hubiera molado más para una historia como esta, ¿saben? ¿Por qué putas dije molado? No entiendo, me hubiera gustado más. En Advanced Warfare tenemos a Jack Mitchell, quien es otro personaje completamente aparte, con una historia, con una personalidad, unos lazos muy bien determinados y construidos, una cara, por Dios, una cara, creo que es de las primeras veces, ¿saben? Junto con Black Ops 1 en la que el protagonista tenía cara, y, por Dios, es algo que casi ninguno tiene, y en general es un personaje bien construido aparte de nosotros, la cosa es que en medio de las misiones, Mitchell es mudo, Mitchell no habla, nunca pronuncia ni una sola palabra, entonces es una mezcla rara entre Mason y el primer Soap, la verdad no me agrada, o sea, no digo que como personaje Mitchell sea malo, en realidad está bastante bien, y la cosa es que se tira unos monólogos brutales antes de las misiones, el monólogo de inicio de Advanced Warfare, madre de Dios, es cine. Pero, en serio no me convence esto de que nos intenten meter en su piel, simplemente se siente forzado, deberían dejarlo como un personaje bajo nuestro control, no como nuestro reflejo, entonces, pese a ser un buen personaje, no se desarrolla la mejor conexión con él, a decir verdad, y esto sí fue culpa de los escritores, en Black Ops 3 tenemos un auténtico desmadre, porque por un lado tenemos al jugador, un protagonista que pese a lo que puedan pensar, es uno bastante completo, al que ya le dediqué todo un video, tenemos también a Taylor, que en serio es un desmadre, así que si quieren saber mi opinión sobre él, tienen ese video que les dije, que se genera conexión, pues, no lo creo, la verdad, no hay demasiada conexión, pero al mismo tiempo hay mucha conexión, son tremendos personajes, no veo demasiada conexión, pero hay conexión, o sea, no sé, es complicado, vayan a ver ese video, es lo único que les digo, vayan a ver ese video. Y bien, llegamos a Infinity Warfare, donde aquí me quiero detener un poquito más, no quiero ahondar demasiado, porque seguro a Nick Reyes le cae un análisis sí o sí, porque dije Reyes, son los putos brackets, en serio chicos, lo lamento, son los putos brackets, en serio, Nick Reyes, Reyes, carajo, bueno, el caso es que lo que tengo que decir para él, me perdonarán, me perdonarán los Soap, me perdonarán los Mason, me perdonará todo el mundo, todos me perdonarán, me perdonará Price, pero cuando hablamos de Nick Reyes, hablamos del mejor protagonista en la historia de Call of Duty, y con diferencia, además, en síntesis, tenemos un personaje muy humano, bien establecido, con una personalidad bien marcada, con un arco de personaje y una evolución, claro, también, es un personaje al que podemos admirar y apreciar, pero que al mismo tiempo podemos sentirnos identificados con su faceta humana, no somos él, pero podemos decir, yo quiero ser como él, ¿saben? bien, es verdad que estamos en su piel, pero él habla todo el tiempo, vemos sus interacciones con los demás, da órdenes, está todo el tiempo presente, y la conexión que se genera con Nick es una cosa bárbara, muchos en los comentarios me han dicho que es su personaje favorito y que se identifican mucho con él, y eso es lógico, porque ese es el objetivo del juego con Nick, es como nuestro hermano mayor, ese amigo incondicional al que vemos en sus tribulaciones y sus miedos, pero al mismo tiempo sus bondades y todo lo bueno, y créanme que con él generamos algo único, sin contar el hecho de que es un papucho de por Dios, claro está, ¿saben? yo considero que uno no termina de ser completamente heterosexual, hasta que no empieza a hacer bromas sobre su heterosexualidad y a coquetear con él la homosexualidad, ¿saben? a lo que voy es que tú no terminas de ser una persona heterosexual hasta que no bromeas con gente de tu propio sexo, no, no terminas de serlo, no terminas de serlo, es como una confirmación, pero bueno, tonterías aparte, Red Daniels, ¿saben? o hablando de heterosexuales, ¿no? Red Daniels en World War II pasa algo parecido a lo que con Reyes, la verdad, es demasiado buen personaje, es en serio un gran personaje, queremos ser como él, no somos él, además hemos visto más de su historia, entonces es como más complejo, y creo que con él se genera una gran conexión, no ahondaré mucho porque como les digo es casi, es un caso muy parecido al de Reyes, pero no duden que es igual de memorable, y a mí personalmente no me gusta tanto decir, debe ser porque soy fanboy de Infinity Warfare, pero igual es un gran personaje, como siempre ya saben que nos saltamos Black Ops 4 aquí, y bueno, pues de pronto pude haber analizado a los especialistas, pero no me parece que dieran para tanto, ¿sabes? Entonces volvemos a Modern Warfare, y aquí volvemos a tener diferentes protagonistas, variamos entre Garrick, Pharah y Alex en esencia, con este último no se puede establecer mucha conexión, no es un tipo, a ver, es un tipo muy misterioso, no sabemos nada de él, y si bien tiene mucho carisma y mucha personalidad, muchísima, hay tantas incógnitas que es difícil de conectar, porque termina el juego y apenas sabemos sobre quién es él, y se murió que es lo peor, por lo que siento que no conectamos en demasía con él, además hay un punto en el que se pierde en el desierto con Pharah, por lo cual, pues bueno, bien por él, pero se nos pierde el foco, en el caso de Kyle Garrick, creo que es diferente, porque otra vez tenemos a un personaje bien formado, con ideales, con su propia voluntad, que tiene escenas geniales, donde podemos conectar bastante bien con él, pero a ver, la escena de la línea a mí me encanta, es un gran diálogo, muy badass por parte del Capitán Price, esperemos, me bato un bicho, a ver, pero en qué me quedé, ah, bueno, el caso con Garrick, ¿qué tenemos con él? Dios mío, es que esto es lo bueno del formato podcast, ¿saben? No estoy en directo, no pueden apreciar mis estupideces, pero estoy seguro, que al que haya escuchado esto, le habrá dado risa, habrá pensado, ay naranjito, que idiota matando un bicho en medio de la grabación, pero bueno, eso es lo bueno del podcast, que aquí puedo, saben, enrollarme un poquito más, englobarme con mis cosas, pero bueno, tenemos a Garrick, que tiene la escena de la línea, una escena que para mí es legendaria, mítica en todos los sentidos, pero que deja un poquito en ridículo a Garrick, que en el sentido en el que Price le mete senda papeada al pobre Garrick, o sea, le dice, no estoy, no estoy de acuerdo, no, no debemos ser violentos, ¿dónde se traza la línea? Y Price como todo un badass, le dice, trazamos la línea donde haya que trazarla, o sea, Dios, 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 qué pedazo de línea, pero, a ver, creo que es debido a nosotros, que ya estamos muy insensibilizados, que Garrick se ve estúpido en este punto, aunque no es culpa nuestra del todo, saben, el hecho de encontrarnos a un personaje crepuscular, que no se siente bien con su papel en el conflicto, es una disonancia ludonarrativa gigante, como una catedral, porque sí, nos pone en este momento de reflexión, después de habernos dejado masacrar personas a Piacere, lo cual, como les digo, es ilógico, y sí que nos hace desconectar un poco de él, pero a grandes rasgos, es un personaje bien planteado, con el último es Farah, y aquí nos encontramos el personaje con el que creo que más podemos conectar, y es normal, es la protagonista indiscutible del juego, su construcción es francamente impecable, primero la vemos como un personaje alejado, tenemos la perspectiva de Alex, y la vemos como una líder rebelde, fría y distante, pero eso cambia radicalmente en la misión Orígenes, ya se nos había planteado de manera genial, su relación con su hermano Javir, pero aquí se explota aún más, por Dios, y también con Alex, pero ver los inicios de estos personajes, ver todo lo que atravesaron, ver las torturas de Barkov, la muerte de su madre, su padre, o sea, todo es un todo, creo que conectamos brutalmente con Farah, creo que es una gran protagonista, y además también conectamos con Javir, pero ese también va a ser tema para un video aparte, pasamos a Cold War, y antes que nada, quiero detenerme en el personaje de Mason, sé que lo usamos solo una vez, pero me encanta esa vez en la que lo usamos, en esta misión, en el monte Yamantau, que por alguna razón siempre lo confundo, con el monte Kadar de Gears of War 2, no me lo pregunten, pero el caso, es que, esta misión es un completo paseo, vamos con Mason y con Woods, en el colegueo más brutal, que tienen estos dos, los guiños al pasado, o sea, todo en esta misión es especial, y tomando en cuenta, de que el juego salió, 10 años después, de Black Ops 1, es un detallazo brutal, que tengamos esta química, entre estos dos, y sobra decir, que la conexión que tenemos con Mason aquí, es como la que tenemos, con un viejo amigo, que no veíamos hace mucho tiempo, me encanta, pero ya yendo al papel de Bell, el verdadero protagonista del juego, cabe recalcar, creo que aquí, mejor que nunca, se aplicó el concepto, de personaje cascarón, y déjenme me explico, es cierto, que no es tan cascarón, como lo eran los personajes clásicos, es verdad, pero sigue siendo un cascarón, y uno mucho más cuidado, el hecho de tener diálogos, y de que nosotros, escojamos sus diálogos, o sea, que elijamos, que básicamente, que personalidad, tiene basado, en sus interacciones, con los demás, es genial, además, el personaje no tiene voz, su diseño, está completamente a nuestra elección, incluso su género, que nunca, que nunca lo vamos, que nunca lo veamos, como tal, en tercera persona, todo eso, es el perfecto escenario, para que nosotros, nos insertemos, dentro de él, saben, que bueno, esos son terriblemente mal, saben, que insertemos, nuestra personalidad, en él, es eso, entonces, es como si nosotros mismos, fuéramos el personaje, y es perfecto, como dije, nuestra relación, con los demás, depende de los diálogos, unos que escogemos, nosotros, por lo tanto, sus reacciones, serán unas u otras, si quieres que no, nosotros, escogemos, como ser, y esto se ve mejor, que nunca, nunca en el final, donde, podemos elegir, entre confiar en Adler, o no, y este momento, es crítico, ya que, si elegimos, el camino, de los Estados Unidos, y el de Adler, además, el de Woods, y los demás, Mason también, pues es como elegir, nuestro propio camino, el de nuestra persona, el de esa persona, en la que Bell, se ha convertido, que es como nosotros, y es en donde, más conexión, podemos tener, con él, porque somos, nosotros, y nuestras elecciones, lo cual es genial, al final, si, tenemos que Adler, pues nos traiciona, y nos mata, pero, está bien, es un personaje memorable, por otra parte, tenemos la decisión, de unirnos a Persus, escoger esa personalidad, antigua de Bell, que no tiene, nada que ver con nosotros, y es que, mírenlo, por dios, matamos a Mason, matamos a Woods, matamos a Adler, a todos, dios, si bien, puede ser divertido, y el final, es algo brutal, e impactante, además de que, es totalmente novedoso, porque es algo, que nunca se había visto antes, y no creo que se vea otra vez, pues, este personaje, es como un desconocido, para nosotros, entonces, me parece genial, decidimos, si queremos ser nosotros, o si queremos ser Bell, por lo cual, Bell, por dios, podemos conectar con él, como con nadie, saben, estuvo, muy bien hecho este trabajo, por parte de Treyarch, en Vanguard, es poco lo que podemos conectar, con los personajes, la primera, a ver, primera, cambiamos todo el tiempo, manejamos como 5 en total, y exceptuando a ese, que la palma en la primera misión, todos tienen su historia, su personalidad, sus motivaciones, y exceptuando momentos puntuales, como el del australiano, y Polina, es poco lo que podemos empatizar con estos, que son patéticos intentos de personajes, por dios, y para terminar, vamos con Modern Warfare 2, tenemos que hablar de varios personajes, nuevamente, por momentos, tenemos a Ghost, a Soap, a Garrick, y la verdad, es que ninguno, es muy destacable, ninguno, aporta nada, realmente nuevo, Ghost, es el mismo, que carga con el peso, de lo épico, en el resto de la historia, es un gran personaje, pero cuando lo manejamos, nosotros, no es más que el tipo, cool, de las explosiones, con Garrick, pues tenemos a un tipo, mucho más plano, la verdad, es cierto, que le vemos muchísimo, más experimentado, es como su evolución, natural, la misma, que teníamos, como en Soap, por ejemplo, y hablando de Soap, pues lo vemos, nuevamente, en esa faceta, algo más inexperta, algo más principiante, pero con mucho más carisma, saben, lo veo mucho más jocoso, su relación de bromance, que a mí me parece, no tan bromance, pero bueno, la tiene ahí con Ghost, y está bastante bien, y, no sé, saben, no sé si me agrada, después de la gran evolución, que tuvo en la trilogía original, esperaba un Ghost, un Soap más serio, más, no sé, creo que esperaba ese antiguo Ghost, perdón, ese antiguo Soap, pero tener a este nuevo, con un poquito más de personalidad, y con mejores relaciones con los demás, exceptuando a Price, que creo que ahí sí se perdió un poquito, pero lo ganó con Soap, y con Alejandro, claro, pues, eso me gusta, saben, me hace desconectar, pero a la vez conectar con él, aunque, lo que te digo, si se lo tomará bien, genial, si no, pues ahí está, pero tienen razón, en que es como verlo otra vez, en Call of Duty 4, solo que con voz y cara, lo cual, creo que está bien, como les dije, yo no conecto tanto con él, pero entiendo al que sí lo haga, y bien amigos, después de exponerles esto, me quedo con varias conclusiones, la primera es que la conexión entre el jugador y el protagonista, es fundamental para la campaña de un juego de KOF, y es fundamental para su desarrollo, hay muchos tipos de protagonistas, y como los vemos aquí, se puede conectar con todos y con cada uno, pero hay que manejarlo con cuidado, no podemos hacer personajes cascarones demasiado planos, porque resultan siendo poco memorables, como Jackson o como Ramírez, más allá del meme, tampoco podemos tener personajes hechos, porque podemos desconectar de ellos, como lo es el final malo de Belle, como lo es Mitchell, por ejemplo, o como lo es Logan Walker, saben que como les dije, es una mezcla rara, lo ideal está en personajes como Belle, del final bueno, con sus decisiones, con sus interacciones y con eso, así que todo queda de elección del jugador, y se puede hacer un buen self insert ahí, o podemos tener personajes como Reyes, mi favorito personal, que son personajes bien construidos, con los que el jugador, o sea nosotros, podemos conectar muchísimo, y terminan siendo estos los más memorables, ojo, hablando de protagonistas, no personajes como Price, no personajes como Woods, solo de los que están bajo nuestro control, pero bueno amigos, ya estuve un largo rato, dándoles la chapa, creo que quedó bien explicado mi punto, no me quedé sin nada que decir, saben, me quedé muy a gusto, eso es en general, lo que amo de este formato podcast, que puedo hablar largo y tendido, me puede atacar un monstruo, saben, o sea, todo me viene genial, me puedo extender, pero bien, creo que ya me extendí mucho, así que ahora, es su turno, quiero que me digan, por favor, qué opinan en la caja de comentarios, qué tipo de prota les gusta más, con cuál se identifican más, o simplemente, cuál es su favorito, comenten mucho, saben que amo leerlos, siempre contento, así que estaré aquí, atento, y bien, con eso, terminamos el segundo episodio del podcast, por favor, déjenme sus ideas abajo, qué temas quieren que comentemos, pueden ser sobre COD, pueden ser sobre, cualquier otra cosa, cualquier otro juego, una opinión del mundo del gaming, una nueva polémica, algo así, díganmelo todo, y bueno, ya me cayó un mes, porque ya me duele la garganta, muchas gracias por escucharme, un saludo, un fuerte abrazo a todos, y sin más, nos vemos la próxima, cerramos, chiringuito, adiós. ¡Gracias!